...y regalo, y es un regalo del público. Café se llevó los mejores galardones de la noche y los integrantes de su elenco fueron los más aplaudidos de la verana. Yo no creí que me iba a ganar el premio porque pensé que a raíz del odio que la gente me había acogido, no iban a votar por mí. Entonces me halaga mucho, me pone muy contento y le agradezco a todo el público colombiano de verdad, de todo corazón. El simple hecho de que me hayan considerado en una nominación me dice muchísimo del pueblo colombiano que ha abierto sus brazos, sus corazones al esfuerzo de personas no colombianas y eso me agrada muchísimo. Es un gran orgullo para todos los actores que se ganan este premio. Todas ellas que estábamos nominadas, que estaba María Eugenia Dávila, una señora, actriz, y porque hizo un papel muy hermoso el señor Isabel, y mi premio hoy fue el aplauso. Que había un tremorio que acudió en el de Bernardo Romero en el señor Isabel, y era un trabajo que se había quedado sin reconocimiento a nivel de premios, aunque, como tal lo dice el premio de ahí no va a ser un reconocimiento del público. Bueno, se lo llevó con el señor Isabel.